En el arco de toda la crisis que están atravesando las ISAPRES tras el fallo de la Corte Suprema, el gobierno confirmó una ley de ISAPRES. Así es, el proyecto busca aliviar esta problemática. ¿En qué consiste? Catalina Miranda nos va a contar más. Catalina, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, ayer la ministra Camila Vallejos fue quien adelantó que este proyecto de ley ya debiese estar en el Congreso para ser revisado por los diputados y senadores el mes de marzo. ¿Y en qué consiste este proyecto? ¿Qué es lo que va a incluir? Recordemos que las ISAPRES han estado pasando por una situación bastante compleja. La Corte Suprema entregó un fallo durante el 2022 que obliga a que estas entidades tengan que devolver una gran cantidad de dinero a los usuarios. Esto sin duda que todavía no se ha aclarado de cómo va a ser esta devolución, puesto que la Superintendencia de Salud es quien va a tener que definir cómo se va a llevar a cabo este proceso. Sin embargo, la situación que los tiene es bastante complicados, puesto que esto podría generar que muchas de estas entidades se vayan a la quiebra. Es decir, se pueda adelantar este proceso que ya lo hemos venido conversando desde el año pasado. ¿Y qué va a pasar con estos usuarios, con los afiliados? Digo, es una situación que ya se está evaluando por parte del gobierno y es por ello que se está trabajando en esta ley de ISAPRES. La ministra de Salud durante esta jornada adelantó que durante el día viernes se van a llevar distintas reuniones con los distintos sectores para poder ver cuáles van a ser los lineamientos. Cómo va a ser esta protección a los afiliados de las ISAPRES. Y también ir avanzando en la reforma de salud, que durante este 2023 ya debería tener más o menos un consolidado con respecto a qué es lo que se va a llevar a cabo y qué es lo que se va a ir desarrollando en esta reforma. Donde sin duda el tema de la salud pública es el eje central. Ya lo habían adelantado los distintos ministros y ministras durante el año pasado. Nosotros conversamos con también la ministra Camila Vallejos, quien adelantó durante esta jornada del día de ayer lo que va a pasar en el mes de marzo. Ahí en el Congreso los invito a escuchar lo que nos dijo. Nosotros queremos avanzar hacia un estado de mayor bienestar que garantice seguridad social. Estamos en esa línea avanzando con la reforma previsional, pero también en materia de salud. Pero hay un fallo ahora que hay que cumplir. La superintendencia es la encargada, hace el cumplimiento de esto. Y nuestra preocupación como gobierno son principalmente los usuarios. Lo que hemos discutido es, bueno, ahora seguir avanzando una estrategia legislativa para que en marzo ya el Congreso Nacional pueda contar con una iniciativa legal en la materia que afronte este problema, que complemente lo que sea la aplicación del fallo por parte de la superintendencia. Claro, la aplicación del fallo de la Corte Suprema es una situación que sí o sí va a ocurrir durante ya los próximos meses. Y es por ello que les preocupa qué es lo que va a pasar con estos afiliados, puesto que esto pudiese acelerar todo este proceso de quiebra que ya han venido anunciando estas entidades. Entonces, por eso es importante trabajar en esta ley, hacer todas estas reuniones de trabajo. Nosotros lo decíamos, la ministra de Salud durante esta jornada anunció que ya a partir del día viernes se van a llevar a cabo para poder definir cuáles van a ser los lineamientos, qué es lo que va a pasar con estos afiliados, por ejemplo. Más de una de las ISAPRES se va a la quiebra. Estos van a pasar a FONASA, van a quedar en un limbo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el sistema de salud para aquellas personas que en el fondo hoy día tienen esta previsión de salud de la ISAPRES? Nosotros conversamos en detalle con la ministra de Salud. Las invito a escuchar lo que nos dijo. Lo que dijo la ministra Vallejo es que justamente vamos a trabajar en un proyecto de ley. Nosotros vamos a convocar una mesa intersectorial, una mesa este día viernes para trabajar en los lineamientos del proyecto que busca fundamentalmente fortalecer el sistema público para estar en mejor condición, para ofrecer mejores atenciones, como hemos ido trabajando a través de todo el gobierno. Claro, esta ley de ISAPRES que finalmente se va a presentar en el Congreso durante el mes de marzo podría ser un claro avance con respecto a qué es lo que se va también a tratar dentro de la reforma de salud que ya lo ha venido anunciando el gobierno del presidente Gabriel Boric. Han habido más de dos millones de recursos de protección que han ganado los distintos usuarios contra las ISAPRES por alzas unilaterales, tablas de factores y un fallo de la Corte Suprema. Y todo esto además se suma a la gran cantidad de pérdida de dinero que han tenido estas distintas administradoras. Y es por ello que sin duda les preocupa lo que vaya a pasar con los afiliados una vez que el fallo de la Corte Suprema, finalmente la Superintendencia de Salud, ya sepa cómo se va a llevar a cabo y cómo va a ser esta gran devolución de dinero a los distintos afiliados. Pero quienes también están preocupados con respecto a cómo se va a llevar a cabo o qué es lo que se va a abordar dentro de esta ley de ISAPRES son los parlamentarios y hay quienes finalmente van a revisar esto en el Congreso en el mes de marzo. Porque se habla también de un salvataje, por ejemplo, de que el gobierno en el fondo incluya dinero, invierta dinero para poder salvar estas ISAPRES y que finalmente no se vayan a la quiebra. No muchos están de acuerdo con esta situación, sino que dicen que esta ley tiene que apuntar a qué es lo que va a pasar con estos afiliados y a que, por ejemplo, pasen al sistema de FONASA, que es la atención pública. Pero, ¿qué pudiese generar esto? Un colapso, por ejemplo, en los hospitales, un colapso o un aumento en las listas de espera. Y esto, sin duda, que tiene preocupado también a los parlamentarios. Se los invito a escuchar lo que nos dijeron desde el Congreso. Pero yo quiero hacer un llamado al gobierno, al superintendente de salud, en cuanto se sincere, que no se espere en estos seis meses, decir hasta el mes de mayo, de cuánto es el cálculo de lo que tienen que reembolsar o tienen que, en definitiva, entregar el exceso que pagó cada cotizante por estos planes de salud. Lo que requieren hoy día las ISAPRES es certidumbre. El superintendente, lo más pronto posible, no esperar hasta mayo, le debe decir al sistema de las ISAPRES, miren, ustedes lo que deben reembolsar es tanta cantidad de dinero. Claro, la incertidumbre es lo que tiene preocupada a las autoridades, a los parlamentarios y también a aquellos afiliados que no saben qué es lo que va a pasar con su sistema de salud. Pero ya al menos tenemos una fecha de una ley de ISAPRES que se pudiese presentar en el mes de marzo. Recordemos que no tenemos el día exacto, pero pudiese ocurrir ya, el Congreso debería tener más o menos los lineamientos de este proyecto, de esta iniciativa, que finalmente busca poder salvar a aquellos afiliados que puedan estar en riesgo o en alguna ISAPRES que finalmente se vaya a la quiebra una vez se haga efectivo el fallo de la Corte Suprema. Muy bien.